En 2021 estrenamos una webserie que comenzaba así. ¡Gracias! 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 Y en general es una serie de todo aquello que nos hace grandes. ¿Te acuerdas cuando en la gasolinera trabajaba gente que servía gasolina? ¿Tú te acuerdas cuando los astrofísicos subíamos a los observatorios? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¿A quién cojones le importa? ¿Qué le pasa a nuestras galaxias a millones de años luz? Y como no os portéis bien va a amanecer toda la patrulla canina colgada de la rama de un olivo. ¿Entendido? ¡Gota! ¡Gota my pussy! ¡Gracias! Yo estoy agotado, Inés. ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos! ¡No puedo con tanto dolor! Tú eres muy tonta, ¿eh? Y lo más importante es que es una serie musicado. Esca... La... Escalar... Un lugar muy especial, el mayor observatorio de Europa Continental. ¡Ja, ja, ja! Con cualquier cosa que hace el vuelo De ella, sin que de ganas uno se sale por el cielo Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada ¿Por qué sois tan dramáticos ustedes los españoles? Bueno, está en el canal de YouTube de Lía A Pero sobre todo hoy queríamos contaros a vosotros algunas reflexiones sobre lo que fue este proyecto La primera, cuando tú haces un proyecto tienes que tener mucha cintura y flexibilidad Es decir, en tu mundo ideal todo es muy bonito y va a funcionar muy bien Y vas a hacer una web serie musical furry Y luego te das con la puta realidad, como decía Monica Naranjo Como que tienes que rodar en pandemia, con las comunidades cerradas Y que tu proyecto tiene que bajar al suelo Es fundamental para este tipo de proyectos rodearse de un fantástico equipo A ser posible de profesionales Que son los que saben realmente hacer cine Cuando se hace un equipo de un proyecto tan grande en vuestro Acabas de... Esta foto no la íbamos a poner Ah, no te comentamos Cuando haces un equipo de estas características Un proyecto de estas características Al final llegas derrengado a la distribución Y es lo que nos falla en cada uno de los proyectos que hacemos en el IA Como crítica constructiva Dejar tiempo, energía y contratar a alguien que haga la distribución Porque un proyecto muy bonito se puede quedar en un cajón Y ya por último, este tipo de proyectos completamente bizarros De un centro de investigación Sería imposible sin un fuerte apoyo institucional Y sin la financiación de FECIT Porque ayuda precisamente a que este tipo de cosas se puedan realizar Y ya está, esto era todo Muchísimas gracias Aplausos 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 Venga, preguntas Gracias por la presentación muy divertida Una pregunta ¿Dónde habéis hecho esa distribución precisamente? Eso me interesa especialmente Bueno, hemos tocado las puertas de los grandes distribuidores en YouTube En el canal de YouTube de Elia Hola, primero voy a hablar como consumidor de la serie Porque yo me la he tragado de principio a fin Puedo certificar que es muy divertida Y además se ve en una tarde O sea que ya voy haciendo public Sirve para distribución Y luego, voy a preguntar también como almeriense Porque yo soy de allí y sabéis que hay mucha tradición de cine ¿En algún momento les pedisteis dinero? ¿Os dieron con la puerta en las narices? No sé, tengo curiosidad Tenemos la contribución in kind, por así decirlo En especias de tanto el telescopio de Calar Alto Como la plataforma solar de Almería Que nos permitieron rodar en sus instalaciones Con lo que ello implica para ellos Dormir allí Que te dejen utilizar sus instalaciones, etc Pero nunca llamamos a la puerta de la diputación Por ejemplo, para pedir dinero Déjame decir que hay mucha gente en la sala Que ha participado en la serie Como Óscar Huertas, que fue el productor Dani Guirado, que hizo una colaboración Ana Tamayo, que puso la voz Sara Casoli, que dijo reloj Y ya se hizo mítico Y creo que... Ah La rusa Y la rusa Perdón, no era rusa Era violorrusa Enhorabuena, me ha encantado Y pienso verlo en cuanto salga de esta sala Quería preguntaros El guión ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis colaborado con...? ¿Cómo nace ese guión? ¿Qué os inspira? ¿Qué queríais meter en el guión? ¿Y qué surge? Sin que lo propusieron No, no Bueno, el guión lo hicimos Manu y yo Conjuntamente No es el primer proyecto Así un poco bizarro que hacemos Ya hemos hecho cosas juntos El astrónomo indignado, por ejemplo El enigma Agustina Y yo creo que nace de Bueno, una visión creo un poco Parecida de lo que tiene que ser La divulgación De lo que tiene que ser en general La vida Que tiene que ser un poco mamarracha Un poco seria Muy divertida Y con poco drama Aunque los hay siempre, ¿no? Sí, y que es un placer siempre Bueno, Emilio es un genio Como ya sabéis todos Es un placer trabajar con él Un tío generoso Y tú tienes un culo maravilloso Bueno, eso lo habéis llevado de gratis Oye, que me habéis visto el culo aquí Medio Congreso Bueno, no, que es muy bonito trabajar con él Es un tío muy generoso Que sabe mucho de cine Escribimos los guiones a media Repasamos Es que no le gusta que hablen bien de él Pues que se joda Y que no sube aquí ¿Cómo? Alrededor de 20.000 euros Bueno, 20.000 euros de pasta Pero horas y horas y horas de trabajo Pero no hay Muchas gracias